Melisa Chamorro es una joven nacida en Estados Unidos, hija de padres nicaragüenses con una exitosa carrera en publicidad en Estados Unidos. Ganadora de premios internacionales estuvo a cargo de uno de los anuncios transmitidos durante la más reciente edición del Supertazón, un evento deportivo visto por decenas de millones de personas y considerado una vitrina de los mejores anuncios de grandes marcas. Veamos lo que nos contó Melisa. Gracias Melisa por esta entrevista. Pautar un anuncio durante el Supertazón cuesta al menos 5 millones de dólares. Contanos sobre el que vos dirigiste para Huggies y por qué la compañía decidió ser la primera empresa de pañales en anunciarse en ese espacio. Cuando mi agencia ganó la cuenta de Huggies a finales del 2019. Ellos querían una nueva campaña para modernizar sus comunicaciones. Después de pensar en la idea de We Got You Baby, que es el nombre de la campaña, y que ahora en adelante solo íbamos a hablar a los bebés explicándoles la vida. Sabíamos que teníamos una gran idea y para lanzar esa idea necesitábamos hacerlo en una forma grande. En los Estados Unidos no hay plataforma más grande que el Super Bowl. ¡Totazón! ¡Scotty Miller! Entonces sabíamos que era una gran oportunidad para introducir el nuevo Huggies al mundo. Los anuncios del Supertazón son vistos como los mejores y algunos incluso se convierten en memorables a lo largo del tiempo. ¿Cómo fue el pitch, la propuesta para esta campaña y qué recepción ha tenido? Tuvimos la idea de que además de introducir nuestra nueva campaña, deberíamos también introducir los bebés a quienes estábamos hablando. Entonces cuando llevamos la idea a los clientes le dijimos, ok, el día del Super Bowl vamos a hacer un anuncio dándole la bienvenida a los bebés nacidos este mismo día del juego. Felizmente le gustó la idea. Yo pensé que tal vez iban a decir que es una locura demasiado difícil, pero dijeron que es una súper buena idea. Y fue lo divertido que en ese tiempo no sabíamos cómo lo íbamos a realizar, especialmente durante COVID que se hace mucho más difícil todas las producciones. Pero lo solucionamos y la recepción ha sido increíble. Incluso en un estudio de Inglaterra que hacen todos los años, enseñan todos los anuncios del Super Bowl a diferentes participantes. Y este año Huggies fue el anuncio que resonó más emocionalmente de todos los otros anuncios, pues que para mí fue un gran orgullo de enterarme de eso. Melisa, ¿cómo llegaste a ser directora creativa de Droga5, directora de arte de Ogilvy en París y ganar premios en Cannes? Primero saqué mi maestría de publicidad en Miami Art School en Miami. Y parte de ese programa puede ser internado en diferentes agencias alrededor del mundo. Entonces yo escogí Ogilvy y Mather en París. Después de los tres meses yo estaba haciendo el internado con 10 otros estudiantes. El gerente de la agencia me dijo que me quería ofrecer un trabajo después que me gradúe. Entonces después de mi grabación yo empaqué mis maletas sin hablar una palabra de francés. Y me mudé a París a trabajar en Ogilvy. Entonces estuve ahí tres años. Y durante ese tiempo yo estaba trabajando bastante, o sea, bastante fin de semana y noche, bien tarde. Y yo solo traté de aprender lo más que pude de todos mis colegas y de mis jefes. Y en mi tercer año pude trabajar en dos diferentes campañas y clientes bien interesantes. Uno que era una organización para traer agua potable a Gambia en África y otro para una campaña para Netflix. Entonces esos proyectos, trabajé en esos dos y pues ganaron en Cannes ese año. Entonces pues yo feliz. Después de que nos enteramos que ganamos, que los dos proyectos ganaron ese año, estaba lista ya para regresarme a los Estados Unidos. Entonces contacté a Droga5 en Nueva York, que era una agencia donde siempre quería trabajar. Y pues me ofrecieron un puesto, yo feliz. Entonces me fui a vivir a Nueva York y ya llevo más de cinco años trabajando ahí. Y vos sabes, poco a poco subiendo de posición. Y después de este trabajo de Huggies, ya me ofrecieron la posición de directora creativa y ahí voy. Contanos ahora sobre tu conexión con Nicaragua. Mis padres son de Nicaragua, los dos. La mayoría de mi familia sigue viviendo allá. Y nosotros íbamos todos los años a visitar a mis abuelas y mis primos. Incluso yo pasaba todos los veranos en Nicaragua. Entonces yo me siento bien nicaragüense. Yo crecí en Miami y yo crecí rodeado de familia nicaragüense. Entonces es mi cultura. Pues obviamente sí soy un poco agringada y a veces me enredo hablando español, pero todavía soy pinolera. ¿Cuál consideras es la función de la publicidad y su responsabilidad social actualmente? En mi opinión, los publicistas tienen una gran responsabilidad en cómo muestran sus ideas. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando y en tus anuncios tenés que ver si estás usando estereotipos culturales. Un ejemplo sería si uno de tus clientes es un producto de limpieza. En el anuncio estás enseñando que solo las mujeres son las únicas que limpian en la casa. O, por ejemplo, si tenés un anuncio que hay un mesero y un cliente, ¿qué raza es el cliente y qué raza es el mesero? Son decisiones que los publicistas hacen todos los días y es nuestra responsabilidad de no caer en projicio dañino. O sea, tenés que combatir eso y asegurar que todas las decisiones que haces son consideradas y que no estás haciendo lo mismo que estás moviendo todo este tiempo. O sea, para mí eso es bien importante y siempre estoy pensando eso cuando estoy escribiendo un anuncio o si estoy escogiendo los actores. O sea, son cosas chiquitas, pero que sí creo tienen un gran impacto. ¿Cómo te inspirás para crear campañas como la de Hoggies? Pues para mí, si sos creativo, si estás trabajando en publicidad, tenés que ver películas, tenés que ver buenas series en la tele, tenés que leer, tenés que ir al museo, tenés que ver la noticia. Para mí la inspiración de todas las buenas ideas vienen de la vida. Y si solo trabajas y no vivís, tu reserva de ideas va a ser bien limitada. O sea, la idea de Hoggies fue porque, tú sabes, mi hermana tiene dos hijos y yo viendo a los niños crecer y yo digo, qué raro, pues, todo lo que ven en los ojos de los niños. Entonces, que deberían de tener alguien que le explique la vida. Entonces, para mí todas las ideas vienen de cosas que vivís en la vida y por eso es importante absorber todo lo que podés. Cuéntanos para terminar, más o menos, ¿cuánto cuesta la producción de un anuncio como este? ¿Cuántas veces se difundió? ¿Como cuánto cuesta más o menos pautar un anuncio de esa duración durante el Super Bowl? ¿Y como cuánta gente ve el anuncio? Sí, pues, depende. Puede ser de miles de dólares a millones, pero eso es obviamente no incluyendo solo lo que cuesta el espacio en el Super Bowl. Ahí te puede costar 8 millones solo por 30 segundos y eso es sin meter lo que cuesta producir el anuncio. Entonces, es, sí, una gran inversión para los clientes. Entonces, tiene que ser una buena idea porque si no, no vale la pena. Y el spot de nosotros, de Huggies, difundió una vez, pero ahora continuamente está saliendo puesta en el internet y eso, después del Super Bowl, siempre la gente está buscando el anuncio y ahorita en la tele están saliendo los nuevos anuncios de las diferentes campañas que estamos haciendo de Huggies. ¿Como cuántas personas calculan que vieron el anuncio durante el Super Bowl? Este año fue más de 90 millones de personas que vieron el Super Bowl. Entonces, bastante, bastante gente. ¿Te imaginaste que algún día un anuncio creado y dirigido por vos iba a ser visto por 90 millones de personas? Pues yo siempre tenía el sueño, pero, o sea, es bien difícil y yo dije, pues, ojalá un día, pero nunca cuesta. Estoy feliz que pasó y estoy sorprendida, pero, pues, siempre tenía ese sueño de hacerlo. Entonces, estoy feliz y orgullosa que lo pude hacer y, quién sabe, tal vez en el futuro ahí voy a salir otro. Siempre tenés que estar luchando para tu próximo reto. ¿Cuál crees ha sido la mayor influencia en tu vida de esa cultura nicaragüense que mencionas? Mi familia, o sea, solo hablar con mi familia y oír la historia de ellos, o sea, eso ha sido una gran influencia en mi vida porque si yo estoy escribiendo algo y estoy escribiendo de familia, yo trato de meter mi propia, o sea, experiencia en eso. Entonces, pues, para mí es parte de quién soy. Entonces, eso va conmigo en lo que yo hago. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N.E. en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido, por favor, que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Hele. EKA 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 EKA